Uno de los principales retos que tiene el alcalde electo de Montería, Carlos Ordos Goitia, es reactivar la economía de la ciudad. Por ello, el mandatario de los monterianos para los próximos cuatro años busca la vinculación de los sectores que inciden en este proceso, como la Cámara de Comercio de Montería. Ordos Goitia sostuvo una reunión con la Junta Directiva de la entidad, en la que dialogaron sobre las líneas en las que trabajará durante su gestión. Una extraordinaria reunión con la Junta de la Cámara de Comercio de Montería, donde hablamos de temas no solo relevantes para el sector empresarial, sino también para la ciudadanía. Expusimos de manera clara nuestro propósito para devolverle la garantía y la confianza a la gente. Y también escuchamos atentamente a todos los miembros de la Junta, interpretando los desafíos que enfrenta el comercio y su sector. Temas importantes como el empleo, el emprendimiento, capital semilla, centros de investigación, inversión social en los barrios, apoyo a la industria monteriana, programas en conjunto que estamos dispuestos a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno. También tuvimos una gran oportunidad de conocer de primera mano la Cámara Labs, centro de transformación digital, donde se conecta con nuestros centros de emprendimiento, que lograremos juntos para que Montería sea la primera capital emprendedora de Colombia. El alcalde electo también conoció de primera mano el centro de transformación digital Cámara Labs. Gracias por ver el video.